Acompáñame para divertirnos de aprender juntos con cada terapia en Teletón. ¡Hola! ¡Vaya, papá! ¡Qué guapa! ¡Buen día! ¡Permisito! Esta es la casa de Jonathan. ¡Hola Jonathan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y cómo descintió la experiencia de llegar hasta Teletón? Llamo en colectivo, pero ahora que es un poco difícil por el tema, ahora estoy contratando a mi vecino para que nos pueda acercar hasta Teletón. Ya estamos listas con Mili y su familia. Nos vamos a ir a Teletón de Coronel Oviedo. ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¡Es un encanto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Hola, Luka! ¡Hola, Luka! ¡Hola, Luka! ¡Hola, Luka! ¡Hola, Luka! ¿Qué es la fisioterapeuta? ¡Hola, Luka! ¡Hola, Luka! Luka! ¡Hola, Luka! Luka, contanos qué vamos a trabajar hoy con Luka. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la alimentación segura, ¿sí? Y dentro de eso vamos a llamar a nuestro apoyo, que es la fisioterapeuta, para trabajar la postura en el momento de la alimentación, de manera que esta alimentación sea eficaz, segura y nutritiva. Estamos con Silvia Sena. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! Bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo se determina qué terapia es ideal para cada niño. Trabajamos por equipos terapéuticos, que es un grupo fijo de profesionales, y de acuerdo a las necesidades del niño y de la familia, se va eligiendo, el equipo terapéutico va eligiendo cuál de los servicios es el que más le conviene en ese momento. Y de esta forma llegamos al final de este día súper increíble. Una experiencia maravillosa compartir con Mili y su familia y las profesionales del CRIP. Y espero que ustedes también desde casa hayan podido disfrutar tanto como nosotros. Esto fue Un Día en Teletón. Un Día en Teletón.